¿Cómo ha sido este regreso a clases después de un receso invernal? ¿Cómo continúa este ciclo lectivo 2023? Bueno, en esta segunda instancia, segunda etapa del año escolar, los docentes, las escuelas acompañadas por el equipo directivo, están focalizadas en acompañar y fortalecer las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, para que ningún niño nos quede en el camino y hacer que su recorrido dentro de la escolaridad primaria sea completa, continua. Y, bueno, es un gran desafío que afronta hoy la escuela, porque, bueno, se trata de acompañarlos con propuestas pedagógicas innovadoras, como fue la experiencia de Feria de Ciencias, que han participado escuelas de la ciudad y se ha realizado hace unos días atrás en la ciudad, en la escuela 12-13. Pero también se trata de evitar el fracaso escolar, que tanto daño le hace al niño, a la familia, y, por consecuencia, a la sociedad en su conjunto. Y, bueno, acompañar a esos estudiantes en la escolaridad, siempre hablo de escolaridad primaria, es fortalecer su autoestima, acompañarlos, provocar el deseo con prácticas educativas innovadoras, para que el niño sepa que en la escuela tiene un lugar que aloja y donde va a aprender, entendiendo que cada uno tiene un tiempo, no todos aprenden lo mismo, de la misma manera y en el mismo momento. Y eso implica un gran desafío para el docente. El niño que se siente escuchado, que se siente respetado y que encuentra un lugar donde se reconoce su trabajo cotidiano, es un niño que se va a sentir incluido y va a estar feliz en ese ámbito escolar. Y cuando uno se siente con confianza, seguramente va a haber aprendizajes, porque la escuela sigue siendo eso, nunca ha cambiado. El mandato fundacional es que los chicos estén en la escuela aprendiendo todos los días y aprendiendo especialmente la lectura, la escritura, matemática. Y en esto también quiero decir que hemos empezado la extensión horaria. Esta extensión horaria viene para dar más horas a los niños en lectura y escritura fundamentalmente. Ese tiempito que a veces faltaba para la lectura de un cuento, en la parte literaria. Y en eso están trabajando fuertemente las escuelas. Y yo las estoy acompañando personalmente. ¿Por qué? Porque la parte administrativa, que fue lo que llevó tanto tiempo a armar, ahora ya están los cargos creados, los docentes tienen sus horas. Pero ahora hay que hacer este trabajo de recorrido fuerte para enlazar esas horas históricas de lengua y de matemática con las nuevas maneras que nos trae esto del trabajo en taller, que no es nuevo, pero sí que hay que ensamblarlo con una nueva forma de estar porque tenemos más tiempo en las escuelas. Yo personalmente lo que más miro es cuál es el tiempo dedicado en ese trabajo áulico a la escritura y la lectura. Y se han tomado muchas decisiones con respecto a articulación, articular entre los grados de las escuelas primarias, el primer ciclo, el segundo ciclo, ese séptimo, que ha quedado bisagra y que es el enlace, como bien decís Bo Marina, para esta secundaria que ahora es obligatoria y que necesitamos acordar con ese profesor que es el que lo va a recibir también. Y afortunadamente dentro de nuestra región y en la provincia se han hecho varias acciones para articular y hacer que ese recorrido sea posible porque esta trayectoria de la que te hablaba en un primer momento, se trata de que los chicos inician en ese nivel inicial y finaliza su escolaridad en quinto año de la secundaria. Entonces, ahí tenemos que estar juntos los docentes mirando ese recorrido. Y nosotros los supervisores también acompañar a las instituciones educativas para que esto sea posible, para que la escuela sea ese lugar posible donde todos los estudiantes se estén alfabetizando y sigan aprendiendo, obviamente. Viste que por ahí cuesta romper estructuras cuando hablamos de repitencia. ¿Qué significa esto? ¿Hoy los chicos no repiten? Sí, esto de avanzar en sus aprendizajes, precisamente como te decía hoy al comienzo, apostando a que ellos puedan recuperar sus conocimientos con el acompañamiento de los docentes. La escuela secundaria está haciendo un nuevo plan de avance continuo, pero eso lo debiera hablar con la supervisora de nivel secundario. ¿Y a nivel primario no existe la repetición? No, en este momento están avanzando. Lo que sí lo hacemos en base a la resolución 174 del 2012, donde hay una promoción acompañada. Hay ese tiempo donde está entre diciembre y febrero, donde se recuperan los conocimientos. Los papás se les informa que el niño está con una promoción acompañada para que vaya avanzando en esos contenidos, siempre fortaleciendo esto que te decía. La lectura, la escritura. Hay niños que no logran alfabetizarse en un primer grado. Pueden hacerlo en un segundo o pueden hacerlo en un tercero. Pero ahí está la figura tan importante del docente, que es tomar y acompañar desde estos logros que él fue teniendo. Y por eso te decía al comienzo, la importancia de valorar cada aprendizaje que hace este niño, sobre todo en este primer ciclo, que son los primeros pasos que da el niño dentro de la escuela primaria. ¿Y la familia qué rol cumple? Porque el docente solo no puede hacer milagros. Tal cual. Y bueno, de esto también quiero decir, fortalecer esto de que la familia, por un lado, con respecto a la jornada extendida, me parece más que valorable utilizar este momento para agradecerle a las familias. Porque ellas han tenido que cambiar sus horarios, su rutina familiares para adaptarse a estos nuevos horarios también, que propone hoy el sistema educativo. Pero la familia tiene que estar todo el tiempo en diálogo con la escuela. Porque la familia y la escuela son los dos pilares donde nuestras infancias van a avanzar. Si la familia y la escuela van juntas, no quiere decir que piensen lo mismo, pero sí que puedan hacer acuerdos. La familia está informada a través de los canales que tiene la escuela para comunicar, que son las libretas, libretas digitales que en algunas escuelas están, los informes pedagógicos, las reuniones de padres, y hacer un ida y vuelta. Y si los docentes necesitan hablar con los padres, también los pueden convocar para contar con ese apoyo. Pero la función de enseñar desde lo pedagógico es de la escuela. Y bueno, otra cosa que yo quería destacar es que en diálogo con escuelas rurales también están contentas con esto. Si bien es un gran trabajo y un esfuerzo, más horas, cambiar la planificación, cambiar esas rutinas escolares que venían sosteniendo hasta ahora, cómo se han logrado incorporar nuevas formas de estar en las escuelas. Y los chicos de escuelas rurales han incorporado profesora de inglés o profesora de educación física, que le agrega un montón de valor a esa rutina escolar dentro de la escolaridad primaria.